Justamente esta es la temporada alta porque en las vacaciones todo tiene el tiempo disponible, mayor tiempo para dedicarse a aprender correctamente. En nuestra sociedad no está inculcado, como en otros países, que la persona aprenda en una academia a conducir. Porque como nosotros decimos, no maneje, conduzca. Hay una gran diferencia, porque manejar cualquiera maneja. Pero conducir tiene que ver con conducta. Y hasta que yo no aprenda las conductas, las técnicas, no voy a ser un buen conductor, por más que tenga 20 años trae un volante. Entonces eso es lo que nosotros apuntamos a generar o que haya personas con calidad de conducción. Que no sean un riesgo para ellos ni para terceros al momento de salir a la vía pública. ¿Cuántas personas acceden por día para realizar el examen? En realidad no es el examen, es la enseñanza. Sí, esto es una academia de enseñanza, porque el examen le toman cuando van a rendir para sacar la licencia. Y hay un promedio, hay temporadas altas, temporadas bajas, pero en las vacaciones es donde más trabajamos. Para que tengamos una idea, el 90% aprenden 5 clases de no saber nada. Y a veces es mejor que no sepa nada, porque cuando le intentan enseñar, se complica. Porque ahí ya le enseñan con los vicios que tiene ese pariente casual. Pero nosotros es mejor que no sepa nada. Entonces empezamos de qué pie corresponde a cada pedal, cómo poner la mano para hacer los cambios. Toda una secuencia. Nosotros le entregamos un papel, o sea, hojas, donde tiene que memorizar esas técnicas. Y una persona que no sabe nada aprende en 5 clases. El 90% aprende en 5 clases. Bien. No solamente para aprobar la licencia, sino para que sea un conductor seguro. Hay un 5% que le cuesta más de 5 clases. Y hay un 5% restante que generalmente no aprende. ¿Por qué? Porque no estudia la hoja que le damos. Nosotros le decimos una aplicación, que bajen, que todo aquel que está escuchando puede hacerlo. Por ejemplo, QML, quiero mi licencia en PlayStory, está muy bueno para estudiar las señales, cuestiones de tránsito. Y eso, acompañado a las técnicas de conducción, tratamos de crear una persona consciente al momento de salir a vía pública. ¿Y en qué consisten las prácticas que se realizan diariamente? Buena pregunta. En las 5 clases te resumo. La primera clase aprendemos a subir los cambios. A subir en las revoluciones que corresponden. ¿Por qué? Porque misión es más difícil aprender a conducir que en corrientes. Inclusive hay manuales de Buenos Aires que no son aplicables a nosotros. Porque dicen, determinados metros, poner tal cambio. Pero si es una arribada así como tenemos, no es aplicable. Entonces, la primera clase a subir los cambios. La segunda clase a bajar los cambios. La tercera clase a llevar la dirección correctamente y salir en la pendiente. Otro tema que acá es muy recurrente. La salida en pendiente sin que se vaya para atrás el vehículo. La técnica, como es rápidamente, si estoy en primera, en una arribada, frenando y embragando, el primer paso es largar el embrague hasta sentir que el auto tiembla. Recién, ahí detener el pie, liberar el freno, buscar una aceleración sostenida y seguir largando lentamente. No se va ni un centímetro para atrás. Y eso lo sufre en el que no sabe la técnica, en Rademacher y Trinchera, en Alem y Santa Catalina. Tenemos muchísimos lugares. Cuarta clase es estacionamiento. Que todo el mundo le tiene un terror al estacionamiento, pero es lo más fácil cuando sabes la técnica. Que la técnica que nosotros enseñamos la elaboré yo. Prueba, error, prueba, error. Me llevo cuatro meses. Esa estructura, digamos, para asegurarte que vas a estacionar en un vehículo en el espacio que corresponde. Y la última clase vamos ya por las calles más transitadas. Uruguay, Avenidas, López y Planes. ¿Cuáles son las principales fallas que tiene por ahí el posadeño al empezar a manejar? Al aprender, a querer aprender. ¿Al aprender y cuando empiece a manejar también? No, el principiante. Y por eso depende de dónde fue. Si le enseñó un tío va a tener muchísimos problemas y va a estar expuesto a problemas. Tenemos hace dos semanas, un nieto le quitó la vida a la abuela tratando de aprender a conducir. Esto es, digamos, muy peligroso. Yo con la experiencia que tengo de 10 años enseñando, no me animo a enseñar a un auto que no tenga doble comando. Porque nuestros autos están preparados. Tienen doble freno, tiene doble acelerador, doble embrague, doble volante. Tiene una técnica especial aprobada por las modificaciones, por un ingeniero mecánico, una verificación técnica especial, un seguro especial. Y los instructores son capacitados por mí, que soy técnico en seguridad vial. ¿Con cuántos autos cuentan y en qué horario y día se puede venir a realizar el aprendizaje? Y de lunes, estamos de lunes a viernes, perdón, de lunes a sábado, todo el día. Tenemos cuatro autos disponibles, seis instructores. Y los teléfonos son 3764-12-7753 y 3764-57-1976. Nosotros nos mandan los datos y le pasamos a buscar por su casa. Eso también es otro servicio que estamos prestando para la comodidad del alumno.